Comenzó el trabajo. El Jurado Electoral Especial de Varaz, de entre tres jurados instalados en Ancas, tiene por ley la potestad de recibir inscripciones para el Congreso. Lo preside el doctor Silvio Lagos, quien ya tuvo el mismo cargo en las pasadas elecciones municipales. Lo secunde el doctor Marco de la Cruz Espejo, representando al Ministerio Público, y por los electores salió sorteada la ciudadana Sheila Mosquera. La agrupación de peruanos por el cambio fue la primera en inscribirse el jueves. Su barrio pinta plancha congresal ante el Jurado Electoral de Varaz fue muy discreta. Hubo una reunión previa de candidatos en el Hotel Centro Cop, al que no concurrió el gualdista Luis Chamorro, con el número uno el empresario Raúl Mario Ortiz Rodríguez, con el número dos la abogada chimbotana Teresa Huarca López, con el número tres el dirigente de Puro Ancas Luis Chamorro, con el número cuatro la empresaria chimbotana Nilsa Merlicha, con Trujillo, y con el número cinco el actual decano de contadores de Ancas, Nicanor Figueroa Rosario. Y los populistas fueron la segunda agrupación también en inscribirse el jueves, con el número uno el joven populista Jimmy Ponce Rivera, con el dos Juliana Silva Roncal, con el tres el abogado chimbotano Oscar Enrique Zabaleta Sánchez, con el cuatro María Elena Salvatierra Ramos, y con el cinco Alejandro Espinosa Valerio, una lista con muchos desconocidos en la arena política. Tania Ruiz Gómez, con el número uno, Ricardo Narváez, con el número dos, Lombardo Mautino Ángeles, con el número tres, son los excandidatos regionales que ahora integran la lista de Alianza para El Progreso. El cuatro es para América Odar, es rectora de la Universidad del Santa. El cinco para el dirigente Luis Angulo Cabanillas, integran la lista de candidatos más conocida y posicionada de Ancas. Sin embargo, todos ellos ruegan al todos los santos que su líder César Acuña no naufrague con tantas denuncias de presunto plagio, porque podrían así perder soga y cabra. Y luego de la visita de Alan García a Huaraz, hubo reacomodos en la lista del APRA. El uno es para el joven abogado y ex procurador Ronald Contreras Álvarez. El dos para la exalcaldesa Melida Rosales Sarmiento, de las filas del PPC. El número cuatro para la odontóloga Flor de María Trujillo. El número cinco para Wilder Calderón Castro. Decimos, fue porque Calderón ha enterado que le dieron el número final de la lista, renunció a su postulación. Ahora por esa curul se disputan el Bessia, Balta, Freddy, Hilardi e incluso Mericano. Y en los predios de Keiko Fujimori, también la lista preliminarmente presentada, pero aún no inscrita, está integrada por María Melgarejo Pauquer con el uno. El dos, Yesenia Ponce Villarreal. Tres, Carlos Alberto Domínguez Herrera. Cuatro, el ex prefecto y vicerector Walter Vázquez Cruz. Y el cinco, Gustavo López Castañeda. Sin embargo, todos ellos todavía están presos de nervios porque hay un fuerte ronrón que a última hora, dicen, se bajarían hasta tres precandidaturas. Y en la Ola Morada, todavía no han completado la lista de cinco, solo están por cuatro. Por ahora, el ex vicerector Carlos Reyes Pareja, Gabriela Norabuena Jacob, el empresario Jorge González Varillas y Edgar Amilcar Zúñiga Miranda. Anoche todos ellos fueron llamados de urgencia para el sorteo de números en Lima, mientras el nerviosismo por la inscripción de su candidato presidencial, Julio Guzmán, también cunde en ellos. En los hospitales La Caleta de Chimbote y Ramos Guardia de Guaraz no lo veremos este año ni en primera piedra. Todo porque a los preparadísimos funcionarios del gobernador regional Waldo Ríos se les fue la actualización de códigos SNIP que no fueron capaces de presentar ni perfil menos expediente. Pese a que el gobierno central tiene fondos, razones ahora sí para pensar que el paro contra la ineficaz gestión del gobernador podría ser contundente el próximo 7 de marzo. Caledeguaraz, Alberto Espinosa Cerrón, por fin luego de deshojar Margaritas optó por aceptar la presidencia del club Spur Angas Fútbol Club. Ahora con su nombre se harán las gestiones ante la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional para ser invitados a la segunda división del fútbol peruano, donde por las deudas anteriores a José Malqui no lo quieren ver pero ni en pintura, mientras Spur Rosario de Lopardo Bautino también busca ser protagonista en esa división.